¡Suscríbete al canal! Y haciéndonos pasar una tarde muy agradable. ¿Pero qué les parece si comenzamos con los temas de Alodoc? Ustedes saben que en Alodoc no solamente hablamos de salud, de bienestar, de autocuidado, sino que también dedicamos algunos días a hablar de temas jurídicos o legales que nos importan mucho y además que están influyendo en nuestro día a día. Por eso quisimos hacer hoy una segunda parte de cómo enfrentar esa crisis laboral por la que muchos están atravesando. Y invitamos nuevamente al doctor Camilo Pedraíta, que él es además decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de AFIP y nos da muchas luces acerca de herramientas legales, válidas, que pueden tomar las empresas, los empleadores con respecto a sus empleados. Así que gracias por atender esta invitación de Alodoc, doctor Camilo. Diana, muy buenas tardes a ustedes, a toda la teleaudiencia y nuevamente aquí acompañándolos en esta segunda invitación. Y es importante esta segunda parte, vamos a entrar de una vez en materia, doctor, porque inicialmente hablamos de la posibilidad de suspensión de contratos. Y por esos días hemos escuchado al Ministerio de Trabajo que dice, no, por favor, hagan todo lo posible para que esto no suceda, vamos a conservar los empleos. Entonces, ¿qué hacemos con este tema, doctor? ¿Si es posible y si es válido? Bueno, sí, es muy importante, digamos, profundizar un poco en ese tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Yo creo que el llamado que está haciendo el ministro, pues no solamente es un llamado a la solidaridad, a que entre todos afrontemos este problema de una manera más o menos equilibrada, sino también un llamado desde el punto de vista legal. Un poco para tratar de hacerle muy simple esto a la teleaudiencia, lo que uno debería analizar para terminar por allá tomando la decisión de suspender los contratos de trabajo de nuestros empleados, es primero mirar si nosotros estamos dentro de las empresas exceptuadas por el gobierno nacional en el momento de la cuarentena. Esta excepción, digamos, hay que mirarla más que como industria o como empresa, mirarla a nivel individual, en el sentido de, yo puedo ser un banco o una entidad financiera que claramente estoy eximida desde el punto de vista reglamentario, pero yo debo mirar trabajador por trabajador quiénes pueden trabajar y quiénes no, de acuerdo a la excepción, porque dentro de un banco habrá labores que no necesariamente están exceptuadas. Lo segundo, digamos, después de allí, es mirar si de alguna manera razonable la empresa puede migrar a un modelo de negocio o de operación que pueda, digamos, no sacarle el cuerpo, sino, digamos, hacerle un quite en el buen sentido, legalmente hablando, a la cuarentena. ¿A qué me refiero? Empresas que puedan teletrabajar, que puedan operar de otra manera o bajo un modelo de negocio distinto, con un esfuerzo razonable. Estoy hablando, por ejemplo, el caso de ayer y hoy es el caso de los restauranteros que se están transformando todos para tratar de operar bajo un modelo de domicilios, que obviamente está, además, exceptuado por ley, las empresas de alimentación a puerta cerrada. Entonces, lo segundo es mirar si nosotros podemos reconvertir la forma de operar, ya sea a través de teletrabajo o de modificar el modelo o el canal de negocio por el cual operamos. Tercera opción, antes de suspender los contratos y precisamente por el decreto legislativo que emitió el congreso, el ministerio la semana pasada, debemos agotar por lo menos un periodo de vacaciones causadas o anticipadas para todos nuestros trabajadores. El ministerio nos ha tirado este salvavidas para, digamos, paliar un poco la situación y yo creo que hay que hacer uso de ese beneficio antes de considerar la suspensión del contrato de trabajo. Después de todo esto, Diana, cuando una persona, una empresa ve que no está exceptuada, que no puede operar de otra manera, que ya cumplió al menos un periodo de vacaciones decretado, incluso de manera anticipada, podemos hablar de suspensión del contrato de trabajo, debemos informarle al ministerio de trabajo que vamos a tomar esta opción, porque es la última que ya nos queda, para que el ministerio haga toda la vigilancia que le corresponde. Yo quiero ahí aclarar un poco también que en los últimos días hemos tenido mucha información de todos los lados. El ministerio hace la vigilancia, pero realmente quien decide en el fondo si un empleador obró bien o no, utilizando la fuerza mayor como herramienta para suspender los contratos de trabajo, es el juez. Entonces, el ministerio está bien, hace sus alocuciones, sus comunicados, pero finalmente nosotros tenemos que hacer este análisis que yo acabo de resumir de manera muy rápida, ojalá acompañados de una persona experta en temas legales que nos permita tomar una decisión y luego será realmente, vaya lo que diga el ministerio, el juez quien decida si nuestro actuar como empleadores estuvo de acuerdo a la ley o no. Bueno, doctor Camilo, estuvimos indagando mejor, indagando no. Son preguntas que nos han llegado, digamos, por temor de algunas personas que inclusive en este momento están trabajando y nos enviaron a nuestro torneo electrónico a la donarroba de un punto TV y quisiera compartirles, compartirles algunas de ellas. Vamos a comenzar con esa primera pregunta, adelante. Hola, Telemedellín, si me bajan el salario, ¿cuánto me podrían bajar? ¿50%? Hemos hablado de un posible acuerdo, doctor Camilo, que se puede lograr entre empleador y empleado, pero ¿hasta qué monto es lo justo? O sea, ¿ese pacto, digamos, que tiene alguna limitación? Vale, Diana, muy importante esa pregunta. Yo creo que... Yo creo que... A ver, los televidentes tienen que entender una cosa. Cuando una empresa ya ha llegado a la conclusión, digamos, del análisis que acabamos de hacer, que puede suspender los contratos, esa empresa, digamos que por ley, salvo que posteriormente un juez de la República diga lo contrario, no estaría obligada a pagar un sueldo. Es decir, la suspensión del contrato de trabajo implica que el trabajador no presta el servicio y que la persona no devenga ningún salario. En la mitad de esa situación, o incluso en los trabajadores que están con contratos suspendidos, algunas empresas han optado, digamos, por lanzar unos salvavidas, unos auxilios de subsistencia, unos auxilios de alimentación, que son completamente válidos, porque el trabajador, pues, básicamente estaría supeditado a no recibir ningún dinero, y lo que le ofrece la compañía es recibir algo. Ahora, los acuerdos de disminución salarial son completamente válidos, han existido siempre en la legislación laboral. Lo que pasa es que ahora nos está tocando hacerlos por una razón bastante difícil y bastante angustiante, pero lo que hemos pedido es siempre hagamos la disminución salarial proporcional a la disminución de la jornada. Me explico. Si yo me gano 5 millones de pesos y trabajo jornada completa, lo que yo esperaría es que si la persona va a reducir su jornada en un tiempo del 50%, la disminución se vaya al 50% del salario. Ahora, si la persona no va a trabajar, pero, ojo, esa ausencia de prestación del servicio debe estar amparada en que yo soy una de las empresas que puedo suspender el contrato de trabajo, pues, hombre, cualquier disminución mayor a cero del salario, yo creo que es absolutamente viable siempre y cuando, bueno, siempre y cuando no. Ya, si el trabajador la acepta o no, pues, desafortunadamente la tendría que aceptar porque el contrato, como dijimos, está suspendido. Vamos con una segunda inquietud y tiene que ver precisamente con ese tema de la suspensión. Vamos a escuchar. Vale. Hola, Telemedellín. Si la empresa me suspende mi contrato, ¿tienen la obligación de pagar mis prestaciones sociales? No, no oí la pregunta. La podemos repetir. Hola, Telemedellín. Si la empresa me suspende mi contrato, ¿tienen la obligación de pagar mis prestaciones sociales? Me preguntan si la empresa debe pagar seguridad social o prestaciones sociales durante la suspensión de los contratos. Así es. Sí, doctor. Muy importante, cuando la empresa suspende el contrato de trabajo por ley, solo debe seguir pagando salud y pensión. Riesgos laborales, pues, obviamente no se debe seguir pagando porque entenderíamos que la persona no está prestando el servicio y se paga salud y pensión con el último salario que la persona tuvo antes de empezar la suspensión. Específicamente la pregunta iba sobre prestaciones sociales. Voy a, digamos, a redondear con lo siguiente. Esos tiempos que el contrato de trabajo esté suspendido, digamos, si el contrato de trabajo se suspende de 23 días o 34 días por culpa de la cuarentena, ese tiempo se lo puede descontar luego el empleador a los trabajadores al momento de liquidar solo dos prestaciones sociales, la cesantía y las vacaciones. El resto debe hacer la liquidación común y corriente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, Diana. Si una persona tiene 15 días de vacaciones por cada año de servicios, si el contrato estuvo suspendido durante 30 días, el cálculo no se hará con 365 días de salario, sino con 335 días. Perfecto, mi compañero Andrés del estudio también tiene una pregunta para usted adelante. Gracias, Diana. Doctor Camilo, sí, Andrés Rengifo. Quiero que tengamos un poquito de claridad, por favor, sobre un tema que está relacionado totalmente con lo que estamos hablando y ha sido mediático en los días recientes. Creo que los televidentes y muchos de nosotros no tenemos claridad sobre las licencias no remuneradas. Hemos visto información sobre que en este momento no se deben otorgar esas licencias no remuneradas, precisamente que las personas no se vayan sin dinero a sus casas, pero conocemos de casos muy cercanos en todos los ámbitos, por ejemplo, del sector hotelero, conozco varios casos, y de personas, incluso de entidades bancarias, que les han dado estas licencias no remuneradas. Entonces, en primer lugar, expliquemos qué son esas licencias y en este momento, con la contingencia del coronavirus, ¿son viables, no son viables? ¿Y cuál sería el procedimiento si no son viables para que sigan estas personas que a veces están atemorizadas por tener lo que aceptar sin estar de acuerdo con ese caso? Claro que sí, Andrés. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que también ha sido uno de los temas que en los últimos días ha generado más polémica, precisamente porque se han suscrito muchas licencias de este tipo en el sector aerolíneas también, y luego sale, pues obviamente, un aviso de prensa del ministro, digamos, criticando o, digamos, poniendo la mira sobre este tipo de licencias. Miren, pongámonos un poquito en el tiempo antes del coronavirus. Las licencias no remuneradas son una figura completamente legal en Colombia. Simplemente las habíamos usado de otra forma, de otra forma que a los trabajadores no nos dolía. ¿Cómo la usábamos? Cuando yo le decía a mi empleador, jefe, yo tengo un paseo, tengo un compromiso, tengo un matrimonio, etcétera, yo quiero ir, pero yo no tengo vacaciones, por ejemplo, o no me quiero gastar mis vacaciones, usted sería tan amable de concederme una licencia no remunerada. Es una figura completamente válida establecida por la ley y que, entre otras cosas, suspende los contratos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pedía a mi jefe una licencia de este tipo y mi jefe accedía a dármela, pues a mí no se me pagaba, se me iba a pagar la seguridad social, eso sí, como lo acabé de mencionar en la pregunta inmediatamente anterior, y se me iba a descontar luego ese tiempo para la liquidación de vacaciones y cesantías. Lo que pasa es que ahora esa figura está en el ojo del huracán porque es una figura que se está utilizando para paliar una situación que obviamente afecta a los trabajadores de manera masiva. Pero, ojo, la licencia remunerada es una figura legalmente permitida que la hemos utilizado siempre en Colombia. Yo sí creo que hay que tener en cuenta es algo más importante, y es que ninguna decisión o ningún acuerdo entre empleadores y trabajadores debe ser producto del constreñimiento o, digamos, de la fuerza, del error por parte del empleador hacia el trabajador. ¿A qué voy? La licencia no remunerada debe ser producto del acuerdo entre las partes del contrato de trabajo, más no, digamos, una forma de presionar al trabajador para que la firme. Entonces, ojo, mientras esas licencias no remuneradas el consentimiento del trabajador haya sido obtenido de manera legítima por el empleador, si yo me siento así como mi empleado se sienta conmigo y me pide el favor de que le dé una licencia no remunerada y yo accedo, si yo me siento con mis empleados y en vista de las circunstancias les pido que, por favor, algunos se tomen una licencia no remunerada y ellos aceptan libremente esa licencia no tiene por qué ser objeto de ningún cuestionamiento o de ningún prejuicio. Y vuelvo con lo mismo que dije en el caso de las suspensiones. El ministerio puede pensar o presumir lo que quiera que hay unas licencias que los empleadores estamos obteniendo digamos de manera ilegal, pero será el juez de la República nuevamente quien diga si esos trabajadores consintieron ni aceptaron esa situación o fueron forzados a aceptar esa situación. Yo creo que en esto hay de todo. Hay empresas que están presionando a los trabajadores y hay empresas que han obtenido esos consentimientos de manera completamente legítima. Sí, señor. Vamos con la última inquietud. Doctor Camilo, tenemos poco tiempo y me gustaría que la respondiera porque es la misma de muchos. Adelante. Hola, Telemedellín. ¿La empresa puede adelantar la prima, la de junio y la de diciembre? Bueno, también es una pregunta muy común en estos días. Nosotros creemos que sí. La prima de servicios del primer semestre debe ser pagada el 30 de junio. La del segundo semestre puede ser pagada el 20 de diciembre. Ahora, ¿cuál va a ser el problema con esto? Que nosotros estamos pagando una prestación social que todavía no se ha causado. ¿Qué pasa si en un mes, dos meses, dos meses, el contrato termina y nosotros ya le adelantamos, digamos, esas primas a los trabajadores? Muy probablemente ese dinero no va a ser factible recuperarlo, deducirlo, salvo que se haya pactado expresamente esa deducción. Pero creemos que no hay ningún problema con utilizar ese tipo de medidas o de herramientas para salvar esta situación que estamos atravesando. Sí, doctor, digamos que será una muy posible alternativa luego de que se terminen estas vacaciones, que definitivamente fue la opción que muchas empresas tomaron de adelantarlas, de anticiparlas. Pero digamos que si la cuarentena se extiende un poco más, pues sería otra buena herramienta y es adelantar por lo menos esa primera prima. Doctor, le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo, qué rico que tuviéramos más para seguir conversando este tema, de verdad, nos interesa a todos y es la angustia de muchos, de muchos empleados, empleadores, empresas en la actualidad. Así que gracias nuevamente por estar con Alodoc y esperamos contar con usted de nuevo en una próxima oportunidad. Siempre cuente conmigo, una feliz tarde. Doctor Camilo, feliz tarde, muchas gracias. Y Anita, como siempre, orgullosos y agradecidos con tu tarea como todos los días, como todas las tardes aquí en Alodoc.